Muy bien, vamos a comenzar conversando un poco sobre los principales lineamientos que lleva adelante la gestión, una gestión que comenzó hace un mes y una semana como secretario, si bien evidentemente ya conocía muy bien lo que abarcaba la Secretaría. Sí, así es. Bueno, nosotros este año va a ser un año distinto a lo que ha venido siendo la dinámica de la gestión de obras públicas, porque nosotros en los últimos cuatro años tanto el gobierno provincial como el gobierno municipal y también el gobierno nacional tenían un impulso muy fuerte por la obra pública, con lo cual la Secretaría vio reforzada su accionar en muchísima cantidad de obras. Tuvimos los dos planes de hábitat en Barrio Parque Movediza, Tropezón, Magiori y el otro proyecto urbanístico también en el barrio Movediza, tuvimos mucha obra también de nación en cuanto a lo que era pavimentos, tuvimos muchísima obra a nivel provincial con los fondos de inversión municipal, fondos provenientes de provincia que transferían a los municipios. Nosotros, bueno, hoy justo tenía datos que este año también va a haber algo así para Tandil, nos van a tocar alrededor de 20 millones, 21 millones de pesos para algunas obras. Entonces, bueno, la dinámica de la Secretaría va a cambiar un poco respecto de lo que se venía haciendo y vamos a tener que en este caso pareciera como que no hay demasiada línea a nivel provincial y nacional todavía, entonces lo que estamos planificando es cuáles son las actividades que podemos hacer en principio con fondos municipales, con lo cual se merma bastante el ritmo de lo que es la obra. Entonces, con lo cual esto implica también un trabajo mucho mayor de ser bien preciso respecto de las obras que tenemos que hacer, cuáles son las obras más necesarias, las que son imprescindibles, etc. ¿Qué planteó el Intendente al respecto? Que es un hombre que le gusta hacer muchas obras. ¿Cómo planteó esta cuestión? Bueno, lo que nos plantea Miguel es que tenemos que hacer esto bien preciso respecto de qué es lo que vamos a hacer, que por ahí en otro momento mayor abundancia uno podría llegar a tener alguna otra visión respecto de, por el volumen mismo de obras, entonces ahora tenemos que ser bien precisos respecto de cuáles son las cosas que son necesarias, imprescindibles, porque no va a haber margen para muchas cosas. ¿Cómo, perdón, Sir Rodolfo? Bueno, seguramente le habrá pedido también el Intendente que comiencen a preparar carpetas, proyectos, ya que no se puede disfrutar tanto, por lo menos ir armando eso para cuando tenga oportunidad presentar las carpetas. Eso lo estamos haciendo, si no es la semana que viene, seguramente nos irán convocando desde provincia, pero nosotros también la idea es ir a presentar las carpetas de obras, de cosas que nos parece que son interesantes de hacer, en esto tenemos cosas que tienen que ver con consultorios, con centros cívicos, con la idea de tener una presentación en distintos lados, que algunos de esos proyectos ya vienen, ya los venimos trabajando desde la Secretaría, pero sí, lo que sí tenemos que hacer es un plan también de contingencia, que es cuáles son las obras que nosotros vamos a hacer con nuestros propios fondos. Luciano, ¿cómo quedaron las obras de urbanización de los barrios? ¿Hasta dónde se llegó? ¿Algunos se llegaron a terminar? Reiteramos esto, fondos provenientes y disposiciones del gobierno anterior. Sí, del Ministerio del Interior y Obras Públicas, que se llamaba en ese momento, que estaba a cargo de Rogelio Frigerio. Eso ya se ha avanzado, ya tenemos todos los aportes de Nación, los tenemos ya depositados, han sido depositados en las cuentas del municipio. El tema es que todas esas obras tenían precios del año 2016, con lo cual se ha devaluado un poco ese valor, porque no se admitían determinaciones de precios en esas obras. Entonces lo que se ha ido es mermando un poco el ritmo respecto de eso. Nosotros ahora, lo que estamos haciendo, estamos esperando para marzo para hacer una plantación de árboles que algunas ya se habían hecho, pero para terminar algunas de esas obras, que son las obras definitivas. Todo lo que es infraestructura dura, sí ya se hizo. Cuando estamos hablando de infraestructura dura, digo, gas, agua, cloaca, cordón cuneta, ¿no? Puntualmente una de las cosas que nosotros estamos, que seguramente dentro de 15 días o 20 días estemos, sumo un plazo de un mes, según alguna variación que podamos llegar a tener, es una de las obras que es el nido, el espacio nido, que emergía de uno de los convenios del de Movediza, que contemplaba que además de toda la infraestructura dura, también había que hacer una construcción para hacer actividades de desarrollo social. Con lo que queda de dinero, ¿hasta qué porcentaje estimás que se puede llegar a hacer de todo lo que estaba planificado? No, ya estamos alrededor del 80 y pico, 85% si uno tomara en términos globales. Sí, 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 esa es la pregunta. Porque en realidad lo que era más caro es todo lo que se hizo al inicio, que es todo lo que se entierra, tanto de infraestructura dura, ¿no es cierto? ¿Y cómo se culminaría? ¿Hasta dónde llega el proyecto? El proyecto plantea la posibilidad hasta de veredas, la plantación, la posibilidad de comprar hasta los que se llaman los basurines para la disposición de la basura o de los residuos que cada uno de los vecinos saca diariamente. Bueno, entonces hasta eso, ahí lo que estamos viendo es ver cómo podemos ajustar. En el medio nosotros fuimos confeccionando una adenda, una adenda que plantea cómo serían esos ajustes de proyecto para tratar de eficientizar la plata que hay. Bueno, una cuestión que nos la hizo saber aquí Mario Sivalieri, tiene que ver con que el Intendente planteó en una reunión de trabajo que quería empezar a trabajar en una plaza de estacionamiento de carga de camiones, atento a que ya viene muy demorado el polo logístico y ahora con la decisión del juez Bava la cosa puede ser todavía más complicada. En este sentido, aunque, digamos, no se han dado pasos todavía formales, ¿qué se puede decir o cómo se empieza a trabajar en esto? Bien, nosotros ahí sí es cierto, nosotros estamos trabajando en eso, en la posibilidad de generar, no estamos hablando de un polo logístico como era antiguamente, un polo logístico que plantea un espacio de transferencia de cargas, un lugar de acopio para distintas mercancías, bienes, y que ese lugar sea el lugar de transferencia de las cargas para evitar el traspaso de cargas que se haga en la ciudad, sino que se haga el traspaso de las cargas en ese lugar y después tener, entrando a la ciudad, vehículos livianos, coches, claro, de menor porte, o vehículos de menor porte. Lo que estamos planteando acá es solamente un porcentaje muy chiquito, que eran alrededor de 10 hectáreas de un proyecto que contemplaba alrededor de 120, 130 hectáreas, en lo que sería solamente la playa de camiones. Sí, lo que estamos haciendo es buscar algunos terrenos para tratar de generar esa playa de camiones, de estacionamiento de camiones, con la idea de evitar los lugares de estacionamiento habituales de los camiones para que no interfieran demasiado en lo que es la dinámica de la ciudad, principalmente por las molestias que ocasionen y a su vez también para tratar de sacar buena parte de esos vehículos de gran porte de la ciudad. Ahora, ¿sería solo de estacionamiento? ¿Ahí no habría transferencia de cargas? No, no, es solamente de estacionamiento, con lo cual se reducen mucho las condiciones que se requerirían, o lo que sí se plantea, que es un lugar cercano, con accesibilidad de la ruta, con la disposición del transporte público de pasajeros. Sí, se te va a decir, transporte público para que los camioneros puedan... No puede ser una zona excesivamente alejada, pero tiene que estar... ¿Tema de seguridad? Bueno, seguramente tiene que estar algún alambrado perimetral, la posibilidad de que haya algún suelo firme, o tener que hacer algún movimiento de tierra para favorecer eso, ¿no? Pero no hay... Perdón, por favor, si no, no. Hace 20 años aproximadamente, uno de los proyectos que había era hacerlo en algún sector del parque industrial. Hoy en día, con el crecimiento que ha tenido, se descarta eso, ¿no? No, no se descarta, digo, pero está... No dentro del parque industrial, porque es un área que tiene una infraestructura y que no es conveniente por ahí para usarla solamente para esto, pero sí puede llegar ese... El parque industrial lo atraviesa la ruta 226 o el parque industrial con la zona industrial, estoy hablando. Está justo en el cruce de las dos rutas importantes, entonces, digo, por ahí también sería interesante buscar un lugar que esté por ahí cerquita, ¿no es cierto? Correcto. Y en cuanto a la capacidad, ¿qué número de camiones están calculando ustedes que utilizarían? Nosotros no tenemos un número, si nosotros estamos pensando en alrededor de unas 8 hectáreas, 6 hectáreas aproximadamente, nosotros creemos que no va a haber más que unos... Menos de mil camiones que pueden ser alrededor de 500 camiones que pueden llegar a estar estacionándose ahí. ¿Sos camiones podrían dejar o el camión o el acoplado estacionado ahí? Claro. Correcto. Claro, con un ámbito seguro, cerrado perimetralmente. Se está pensando, obviamente, me imagino, aunque sea un pequeño costo, digamos, para los camioneros en cuanto a la utilización de ese espacio. Claro. Digo, ahí esos son los ajustes que también tenemos que hacer. Es parte de lo que estamos viendo es buscar el terreno, pero también ajustar lo que sería la gestión de esas cuestiones. Correcto. Sigamos charlando en el próximo bloque, dejemos algún tema pendiente para dentro de un ratito. Las distintas obras que se están haciendo en este momento, por ejemplo, hace poco tiempo estuvo el intendente dándose una vuelta allí por Protección Ciudadana, una de las, creo yo, emblemáticas, bueno, que tienen que ver con dependencias municipales, bueno, ver cómo están trabajando allí y en otras. Bien, tema cloacas en la Movediza, en la zona del Tropezón, a ver qué es lo que está pasando. El tema de la pavimentación, a ver cómo viene. El tema de la calle Formosa en los 2100, y algunos otros problemas que ha habido por obras que se han hecho, aparentemente sin tanta planificación. Hablemos de todo eso con Luciano Lafose en el próximo bloque. Estamos aquí con el arquitecto Luciano Lafose, secretario de Planeamiento Urbano, Ambiental, Obras y Viviendas, Planeamiento y Obras Públicas. Correcto, exactamente. Nos quedaron varias preguntas. Varias preguntas que tienen que ver con distintas obras que se están realizando en este momento aquí en la ciudad de Tandil. Una de ellas, decíamos, está vinculada con, bueno, Protección Ciudadana. Sí, estamos construyendo el edificio de Protección Ciudadana, ya vamos por alrededor de un 30%, 25%, ya se está planteando toda la estructura, que es un edificio que ya se ve ahí sobre calle Belgrano. Va avanzando muy bien, con la empresa estamos teniendo un diálogo muy fluido y vamos avanzando y la idea es alrededor de, en cuatro, yo siendo un poquito más conservador, en cinco meses estaremos inaugurando el edificio ahí. Ajá, cinco meses. Bueno, interesante. El tema, todo más allá de la obra en sí, todo lo que es conectividad, me imagino debe ser bastante contexto. Sí, sí, absolutamente. Es un nodo de conexiones y de fibras ópticas y de cables que se está pensando. Tenemos una persona que está abocada exclusivamente a eso, ¿no? Para tratar de que eso sea un nodo para las comunicaciones muy importante. Sí, sí, muy fuerte. Y Rodolfo hacía mención también a obras de, por ejemplo, cloacas, todo lo que es también... Sí, estamos haciendo, bueno, nosotros ahí en el barrio que está entre, que se llama Tropezón o Movediza, entre Lungui, para ser, claro, Avenida Lungui, Calle Salta, Chaperuch y sería hasta La Pastora. Estamos haciendo una obra muy grande de cloacas que estaba financiado desde el año pasado con fondos de provincia, alrededor de 27, 28 millones de pesos, no recuerdo cómo terminó. Ya vamos por un avance de un 75% de esa obra, con lo cual es un barrio que nos interesaba mucho trabajar ahí porque era el barrio que había quedado entre estas dos urbanizaciones que nosotros habíamos quedado, habíamos hablado y que si bien estaban planteados en un proyecto inicial, nació en ese momento porque tenía una menor densidad, no nos aprobó, que también se hicieran toda la infraestructura en ese sector. Entonces, desde el año pasado, cuando tuvimos la posibilidad de contar con algunos fondos, decidimos ponerlos para hacer la obra de cloacas de ese barrio. Bien, el tema de agua, ¿cómo está aquel sector que de tanto en tanto... Bueno, vamos avanzando con el tema de agua. Ahí justo nosotros estamos, en este momento estamos desarrollando dos perforaciones que estamos con distinto grado de avance, una por la zona del parque industrial, que le va a dar mayor caudal a todo ese sector, a todo el sector de Movediza. Y también estamos desarrollando otro pozo en la zona del Procrear, para que le dé también mayor posibilidad, mayor caudal a todo ese sector, pero también liberal para, por ejemplo, zonas que están un poquito más altas y que siempre han tenido algunos conflictos como zona de la blanqueada, etc. Vos me decías, pavimentos, estamos desarrollando un plan de pavimentos de... Vamos a hacer dos cuadras, nos quedan dos cuadras sobre Pedersen, entre los Aromos y los Robles, que lo vamos a hacer dentro de alrededor de 10, 15 días. La semana que viene vamos a estar con un proyecto de cordón cuneta, que vamos a llevar dos cuadras. ¿Eso tiene que ver con una futura cancelación del acceso de la ruta 26 a Pedersen, no? No, en realidad eso es para tratar de tener un mayor tránsito ahí, también hay un zanjón que nosotros estamos viendo como que es algún desagote de una zona, de la zona del country, por ahí, de la cancha de golf, que en momentos de mucha... o lluvias muy intensas, ese zanjón también se llena, y bueno, la idea es tratar de generar algún tipo de... Hicimos algún cambio en el proyecto últimamente con la idea de generar una mayor rectificación de ese zanjón. Entonces, bueno, ahí vamos a estar haciendo... Estamos haciendo algunos ajustes de proyecto para que alrededor de 15 días, 10 días, estemos trabajando en esa pavimentación de esas dos cuadras, con la idea también después de seguir para adelante, ¿no? Pero esa es una obra que nosotros creemos que es muy importante y que por ahí después son esas obras que de a poquito van cambiando fisonomías de determinados sectores de la ciudad. En cuanto a lo que es obra, bueno, ya decíamos, la inauguración dentro de poquito del nido, esto de protección ciudadana, también tenemos... Dentro de poquito vamos a poner también en funcionamiento obras que hicimos en el centro cívico de Vigitalia, que se acondicionó una sala para casamientos, se reacomodó buena parte de la fisonomía de ese inmueble municipal, con la idea de potenciar todos los servicios que también ahí se dan en ese centro cívico. Bueno, tenemos muchas obras dando vueltas para... Y con algunas inauguraciones o inauguraciones opuestas en funcionamiento en el corto plazo. ¿Qué pasó en la calle Formosa al 2100, que con 15 milímetros andaban en calle? Sí, bueno, ahí, y estamos hablando de lo que sucedió el lunes, martes, creo que fue, ahí fue una... nosotros, ¿qué es lo que se hizo ahí? En el año 2016 se pavimentó calle Azucena, debajo de ese tramo de calle Azucena se planteó un conducto de desagüe pluvial con dos sumideros, con dos baterías de sumideros a cada lado sobre calle Formosa. Posteriormente se hicieron cámaras decantadoras. Las cámaras decantadoras son cámaras que están debajo de los sumideros, en las que, cuando cae todo el agua de la lluvia, se supone que todo lo que es la arena que trae de arrastre de la propia agua, termina cayendo allá, ahí en ese sector, después se limpian. Y ese sector y no va la arena del arenado de las calles al conducto. Lo que sucede es que esos sumideros terminan siendo, llenándose por el gran arrastre que se tiene, entonces terminan agotándose y el conducto que va sobre calle Azucena termina tapándose. ¿Pero eso no es falta de mantenimiento? ¿En algún momento? No, en realidad, y bueno, ¿qué es lo que sucedía antes? Esa arena hay que sacarla de vez en cuando. Sí, sí, nosotros estamos, se hace, nosotros hoy por hoy, ayer estuvimos trabajando, antes de ayer también estuvimos trabajando, eso se hace periódicamente, lo que pasa es que muchas veces termina siendo insuficiente el caudal por el caudal que arrastra y que termina siendo el que arrastra ahí. Entonces, por ejemplo, en una lluvia, un tiempo absorbe ese y después termina erogando esa arena o esa sudicidad al conducto. Entonces ahí es cuando termina taponándose el conducto. ¿Qué es lo que sucedía antes? Antes había un sanjón que iba por un predio privado, que fue un histórico sanjón que estaba ahí, y lo que sucedió en el último tiempo es que ese sanjón, como era parte de un predio privado, terminó, el propietario terminó nivelándolo para construir su casa y entonces ese sanjón se terminó inhabilitando y que era porque cuando, a veces, por el rebalse de esas cámaras, de esos sumideros, terminaba escurriéndose el agua por ese sanjón que estaba en el punto inferior. Ahora lo que estamos pensando es por dónde podemos sacar ese agua, por otro sanjón de otro predio privado, por otro predio privado, ya que en esa manzana hay como un punto inferior, digamos, históricamente había dos sanjones en la proyección de lo que es un pasaje que está por ahí y el punto ese que es de Formosa, entre Formosa y Azucena, y que después atraviesa toda la manzana y después termina en un punto que está en Salta y Alvarado. Entonces, todos algunos trabajos sobre calle, sobre esa parte inferior del sanjón, lo que estuvimos trabajando porque teníamos accesibilidad a esos lotes y no pudimos tener accesibilidad a estos otros para poder limpiarlo. La sabiduría de la naturaleza, de alguna manera, que se la atacó y... Sí, uno entiende, sí, quiere tratar de llevar todos los conductos y todo lo que es los desagües pluviales por las vías públicas, pero muchas veces terminan contradiciendo las áreas de la naturaleza. Y ahora, bueno, por lo pronto, ¿qué? Lo que estamos haciendo es eso, tratando de estudiar y vamos a convocar a algunos de los vecinos que nosotros tenemos identificados, que son propietarios de esos terrenos, como para pedir autorización para pasar a través de alguna servidumbre de paso, a través de algún mecanismo administrativo que nos permita acceder a tener esa posibilidad de... Y rezar que no llueva. No, no, y intensificar los trabajos de esto que decíamos recién, intensificar los trabajos de mantenimiento, de limpieza, etc. Y posteriormente, ese punto de Azucena y Formosa es un punto que abarca una enorme cuenca de todo ese sector. Entonces, también la intención es tratar de ver si podemos derivar alguno de los pluviales hacia otros sectores a partir de... Y que no sea ese el punto en el que recepciona, o digamos, por decir de alguna manera, el lugar donde se achica el embudo. ¿Se trabaja en conjunto con hidráulica de provincia? Porque si se hace... No, no, eso se trabaja solamente a través de municipal. Hidráulica de provincia en estas cosas no tiene demasiada injerencia. En otro momento sí asesoraba, por eso pregunto. Sí, sí, bueno, sí, en asesoramiento sí, sí, sí. Pero es exclusiva injerencia municipal, sí. Y sí, hay un diálogo, hay un vínculo. Lo que no digo que no es potestad de provincia. Bien, Luciano, te agradecemos mucho. Te vamos a estar molestando, obviamente, durante el año. Y, bueno, a disposición también para lo que necesitas. No, porque absolutamente ustedes son un medio interesantísimo para hacer conocer todas las cosas que nosotros estamos haciendo, que son muchas y que es difícil a veces contar todas las cosas que estamos haciendo, pero... Y también para estas cosas que surgen problemas y hay que aclarar a la comunidad cómo es que se van dando en la buena y en la mala. Seguro. Gracias, Luciano. El arquitecto Luciano Lafose, Planeamiento Urbano, Ambiental y Obras Públicas, es la Secretaría de Planificación y Obras Públicas, como se la conoce habitualmente.